En CNC Noticias les presentamos importante información sobre odontología. Bueno amigos de CNC, cordial saludo. Hoy los saludamos en Soluciones Odontológicas desde R.X. La Muela, Centro de Radiología Oral Digital. En esta ocasión, para las dudas que tengan acerca sobre radiología oral digital. Doctor López, ¿por qué mi odontólogo me envía a sacarme una radiografía? ¿Cuál es la necesidad? El odontólogo o el especialista en odontología requieren una radiografía ya sea para determinar cualquier patología, para enfocarse en un diagnóstico, en un plan de tratamiento a seguir dependiendo del caso de cada paciente. Un periodoncista en especial puede requerir una radiografía, digamos para dientes que tienen movilidad o pérdida ósea o sangrado, es necesario enviar una radiografía. Hay diferentes tipos de radiografía, entonces cada especialista o cada odontólogo determinando qué es en específico lo ideal para su paciente, mandará una radiografía específica para su caso. Doctor López, ¿cada cuánto debo realizarme una radiografía? Las radiografías se deben realizar antes, durante y después de un tratamiento. En específico, digamos un paciente que se vaya a retirar una caries, es bueno hacer una radiografía antes para ver el tipo de caries que tiene y la profundidad que puede tener y después de rehabilitar o hacer el odontólogo su tratamiento pertinente en el dientecito, se debe también mandar una radiografía. En los casos de tratamientos de ortodoncia, se debe enviar mínimo cada tres meses para hacer un seguimiento al caso. Doctor López, ¿alguna recomendación para antes de sacarme la radiografía? Hay que tener en cuenta algunos puntos importantes al momento de hacerse una radiografía. Pacientes que tengan marcapasos, pacientes en etapa de gestación, es muy importante que le cuenten al técnico radiólogo sobre su situación en especial para determinar o poder colocar las medidas preventivas adecuadas para su caso. Bueno amigos de CNC, les habló el doctor John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar desde el Centro Radiológico de Redica y La Muela. Espero que le haya sido de su agrado y que hayamos resuelto sus dudas. Muchas gracias.